hola cómo están bienvenido a mi canal Caliope esta vez te enseño a realizar este vestido en este vídeo vas a aprender todo el proceso de patronaje y también el proceso del armado para aquellas personas que quieran adquirir los moldes digitales que viene seis tallas a un solo precio y viene con su margen de costura abajo en la descripción estaré dejando el enlace para que puedas ver el precio bueno sin más que decir comencemos con el proceso para realizar este vestido vamos a usar nuestro trazo básico delantero y posterior del vestido de niñas si no tienes el básico te invito a revisar mi canal de youtube en ese vídeo explico todo el proceso de realizar este básico también la manga vamos a calcar sobre un papel para realizar las modificaciones daremos holgura a este básico para esto vamos a salir un centímetro al costado y bajar dos centímetros a partir de la sisa de esta manera formamos nuestro costado lo mismo haremos en la parte delantera vamos a salir un centímetro y bajar dos centímetros en la cintura también saldremos un centímetro unimos en forma recta estos puntos y así nos estaría quedando sobre este escote vamos a abrir 1.5 centímetros y de la sisa entramos un centímetro vamos a formar nuestra nueva sisa para esto nos ayudamos de la regla francesa y unimos los puntos que acabamos de modificar en el escote delantero vamos a bajar un centímetro para dar aún más abertura de igual manera nos ayudamos de la regla francesa y ya tenemos nuestro nuevo escote delantero pasamos a la parte posterior es el mismo proceso un centímetro y medio a partir del escote vamos a abrir y de la sisa entramos un centímetro nos ayudamos de la regla francesa para formar nuestra nueva sisa posterior en el escote posterior bajamos un centímetro sobre este punto escuadramos unos tres a cuatro centímetros hacia adentro nos ayudamos de la regla francesa formamos el escote posterior aquí ya tenemos prácticamente la parte pues la parte superior del vestido pero bueno vamos a colocar la pretina en este vestido así que vamos a subir a partir de la línea de cintura cinco centímetros unimos esos dos puntos y hasta esa línea vamos a cortar lo mismo haremos en el delantero cinco centímetros a partir de la línea de cintura unimos ahora sí vamos a cortar el trazo aquí ya tenemos la parte trasera ponemos las indicaciones correspondientes cuántas piezas se van a cortar este delantero debe ser tela doble al centro y se va a cortar por una pieza una pieza en forro y otra en tela principal la parte trasera se va a cortar por dos piezas dos piezas en tela principal y dos en forro este vestido tiene botones así que en la parte trasera vamos a agregar depende mucho del tamaño de tu botón que tengas digamos que es de unos dos centímetros entonces vamos a salir dos centímetros a partir del centro en mi caso puede salir 2.5 centímetros como les digo depende del tamaño de tu botón si tiene un centímetro y un centímetro nada más vas a para la pretina cortaremos una pieza de cuatro de ancho por el contorno de la base delantera y posterior aquí medimos la base inferior tanto delantero como la parte posterior y nos debe dar esa misma medida por cuatro de ancho abriendo nos queda una tira larga esa sería la pretina se va a cortar por una pieza uno en tela principal y la otra en forro pasamos con la manga también usaremos nuestro trazo básico de manga y un papelito doblado de mitad para sacar una pieza completa calcamos la parte superior o el recorrido de la sisa unos 11 centímetros de recorrido de la sisa escuadramos esta medida de esta manera hacia el centro cortamos el trazo sobre esta copita vamos a hacer una modificación más cortamos primero justo por la mitad de esta copita en la parte superior vamos a dejar un espacio de 2 a 2.5 centímetros puede ser incluso hasta 3 o 4 depende mucho del abullonado que desees en esta manga en este caso nada más puse como 2 centímetros solamente en la parte superior debe ser esta abertura o este espacio ya que en la parte inferior o en el ruedo de la manga pues no se debe dejar ningún espacio luego vamos a trazar una línea recta de esta manera en la parte inferior doblamos de mitad nuestro trazo nuestro papel cortamos abrimos y pues nos va a quedar algo como un círculo un óvalo prácticamente colocamos en las indicaciones correspondientes esta manga se va a cortar por dos piezas para la parte inferior la falda de este vestido vamos a usar nada más un rectángulo para la parte inferior de este vestido usaremos un rectángulo de 45 de largo por 100 de ancho este sería una pieza para la parte delantera y otra pieza igual para la parte trasera como les digo puede variar esta medida según el largo deseado de tu vestido y también la cantidad de volumen que desees sobre el vestido ahora si pasemos con el armado por aquí tengo mis trazos digitales ya tiene margen de costura están listos para cortar en tela la tela que estoy usando es una pimalina puedes usar otro tipo de telas como popelina, lino, chalice, brodery entre otras telas depende del resultado que quieres obtener es momento de unir las piezas por aquí tengo la pieza delantera con su respectivo forro enfrentamos cara con cara para unir la parte del escote lo mismo haremos con la parte trasera aquí tenemos la pieza enfrentamos cara con cara con el forro y unimos todo lo que es el escote después de pasar esta costura vamos a hacer unos piquetitos unos cortecitos pero sin llegar a cortar la costura por el derecho por encima del forro vamos a pasar una puntada larga un pespunte algo así nos estaría quedando acomodamos y pasamos una buena plancha para luego estirar de esta manera para poder unir por el hombro para esto enfrentamos cara con cara la tela principal con tela principal y forro con forro pasamos costura recta un centímetro de esta manera estaremos uniendo por el hombro debemos abrir este margen de costura que nos quedó y pasar una buena plancha por aquí ya pasé la plancha y ahora vamos a acomodar el hombro así nos estaría quedando el hombrito de este vestido pasemos con la piecita de la manga por aquí tengo vamos a doblar de mitad de esta manera y vamos a pasar costura por la parte de recorrido de la sisa para esto la puntada va a ser 5 longitud de puntada para poder fruncir vamos a jalar de un hilo el hilo de la parte superior de esta manera se irá frunciendo debemos acomodar proporcionar el fruncir por aquí ya tengo mi manguita proporcionada con el fruncir buscamos el punto medio para enfrentar con la costura en el hombro a partir de la costura del hombro ambos lados debe dar 11.5 centímetros tanto la parte delantera como para la parte posterior es momento de embolsar la sisa para esto enfrentamos cara con cara la tela principal con el forro sujetamos con alfileres y pasamos costura a un centímetro antes de volcar al derecho vamos a hacer unos cortecitos unos piquetes para que al momento de voltear nos quede perfecto esta sisa ahora sí vamos a volcar al derecho jalamos la parte posterior hacia el derecho y ya aquí tenemos ya embolsado prácticamente lo que es la sisa el escote el hombro ya pegado también se puede pasar una costura externa o un pespunte por encima del forro en la sisa al igual que hicimos por el escote ahora vamos a unir por el costado lateral para esto enfrentamos cara con cara la tela principal y el forro con forro haciendo coincidir la costura en la sisa colocamos con alfileres y pasamos costura a un centímetro después de la costura haremos unos cortecitos volcamos al derecho y planchamos por aquí les muestro cómo va quedando la parte superior de este vestido bien hermoso aquí embolsado tanto por la sisa por el escote los detallitos del pespunte en el forrito también muy importante después de cada costura su respectiva plancha nos toca colocar la pretina por aquí tengo esta pretina en color rosa que cogí bueno es una tela es un lino así que voy a coger como como tela principal y la de ositos voy a coger como forrito para que tenga ese detallito de otro color puedes incluso hacer del mismo color tu pretina no pasa nada eso es el diseño que tú desees vamos a hacer como un sándwich a la pieza superior sujetamos con alfileres y pasamos costura a un centímetro aprovechamos encerrar el costado lateral de esta pretina sin coger la pieza superior cortar el excedente de margen también aprovecho en cortar de este ángulo para volcar al derecho pues aquí ya volqué al derecho y quedaría algo así mi pretina este mismo proceso repetimos por el otro extremo de la pretina para la parte inferior del vestido aquí tengo dos piezas de 45 de largo por 100 de año uno para la parte delantera y la otra para la parte posterior vamos a enfrentar cara con cara y unir los costados o laterales también aprovechamos en pasar la puntada más larga longitud de puntada número 5 para poder fruncir la parte superior en la parte posterior vamos a realizar un cortecito de 5 centímetros les recomiendo que realicen antes de hacer el fruncido para que sea mucho más fácil para el acabado de esta abertura vamos a cortar un bies de 2.5 centímetro de ancho y vamos a enfrentar el revés de la falda con el derecho de este bies cosemos a 0.5 centímetros a partir del borde y lo vamos a hacer tomo podemos que